Todos estamos familiarizados con la cultura de la celebridad. Aquí y en China, el culto a aquello que ostenta fama y poder no es nada nuevo. Y es que según el antropólogo social Jamie Terani, la cultura de la celebridad tiene sus raíces en los instintos humanos más básicos, que han sido claves para la evolución exitosa de nuestra especie. El experto argumenta que las sociedades de nuestros ancestros no estaban regidos por la ley del más fuerte, sino por el prestigio. Esta forma de estatus social permitió a nuestros antepasados reconocer y premiar a las personas con habilidades y conocimientos superiores y aprender de ellos. Pero en la era de Twitter y Facebook, los famosos han dejado su privacidad al descubierto, alimentando la admiración y el mórbo del público, que les suele prestar tanta atención que en ocasiones raya en absurdo. Ahí está el caso de la popular actriz estadounidense Angelina Jolie, cuya pierna al descubierto en la gala de los Óscares en febrero del año pasado fue objeto de burla en Twitter. A los pocos minutos de haber aparecido en pantalla, su pierna derecha ya contaba con una cuenta que llegó a acumular más de 30.000 seguidores. El problema es que este interés en la vida de los famosos no está exento de llegar a transformarse en lo que el antropólogo social Jamie Terani llama una obsesión enfermiza con las celebridades, a quienes prestamos mucha más atención de la que se merecen. Y esto puede ir desde lo que los psicólogos sociales llaman culto a la celebridad, hasta el acoso patológico y el síndrome de Clarenbald, que también se conoce como erotomanía, es decir, la convicción delirante que tiene una persona de que una celebridad está enamorado de él o de ella. Pero también nos alegramos por los tropiezos y las caídas de las celebridades. Después de la cuesta abajo de Britney Spears y Lindsay Lohan, el caso más reciente es el de la actriz estadounidense Amanda Vines. De ser una estrella de Nickelodeon, la joven de 27 años no ha dejado de ser noticia en los últimos meses gracias a sus cada vez más extrañas conductas antisociales. La diva estadounidense Oprah Winfrey llama a esta obsesión cultural por la derrota del famoso como Fallen Celebrity Syndrome o síndrome de la celebridad en declive.